que suele la clave oh señores bienvenido bienvenido buenas noches comenzamos el show del gato estamos desde Sony Ice acá en la bella Florida en muy cerca aquí a Miami un abrazo grande para todos ustedes a tres minutos caminando del mar desde nuestro balcón pudiendo conversar con cada uno de ustedes en un ambiente ahora futbolero se viene el mundial pero aparte de eso que se viene el mundial la fase final de fútbol colombiano pero recuerden que cuando comienza el show de gato no solamente comienza para que yo me conecte para que comience a hablar con ustedes de fútbol sino también para saludarlos para que compartamos para que conversemos de cosas fantásticas que tiene la vida de cosas maravillosas que tiene la vida hoy con un súper invitado un abrazo muy grande para toda la gente de Instagram para todos mis amigos de Facebook para mis amigos del canal de YouTube para todos mis amigos del método diamante un abrazo grande bienvenido muchachos nos vamos conectando poco a poco y por acá voy a saludarlos a ver Leila David un abrazo David Muñoz también está Lozano un abrazo para vos uy llegó Zulma entonces si llega Zulma también va a estar DJ Next muchachos mañana está de cumpleaños DJ Next el hombre fuerte de Miami hecho en Bogotá y pegadísimo en Miami con una estación de radio acá que la rompe porque solamente suena salsa y ustedes saben que si hablamos de caleños hablamos de barranquilleros hablamos de paisas hablamos de colombianos uno de los puntos más altos es la salsa lógicamente en especial lo que pasa con nuestra bella y espectacular ciudad de Cali va a pedir un favor quiero que den bastantes likes para que llegue mi invitado y podamos comenzar a conversar podamos comenzar a conversar a intercambiar ideas a conocer la historia de grandes personajes en el show del gato todos los martes la idea con el método diamante es traerles a ustedes personas que como todos nosotros han han tenido momentos bajos momentos altos pero lo más importante la están rompiendo la están sacando del estadio son súper exitosos por ahí vi la chilena también desde chile no sé si está en chile la chilena mi gran amiga de la época de la mesada a quien adoro con el alma la chilena alejandro también lo acabo de ver está también fabio reina también está con nosotros zeta bueno siete ruiz veo por acá hoy llegó el invitado por aquí lo vi el invitado vamos a ver bien invitado para que entre ya le mandé la invitación vamos a ver kiko para que está kiko avila kiko cómo vas ahí está juan paul allano señores qué bacana verte mi pana bien o no cómo estás gato no que hay alegría siempre verte a vos hermano con toda esa fuerza todo ese positivo que le pones a todo pero también tu claridad a la hora de hablar de diferentes situaciones y eso es lo que admiro de vos juan pablo aparte de tu bella familia qué bacana tener del show del gato brother admiración mutua papá te mando un abrazo muy grande doy gracias por habernos encontrado aquel día y en ese lugar haber cruzado unas palabras y que dio comienzo una gran amistad a un buen vínculo a una buena sociedad a conocer más personas con las que estamos cambiando vidas que eso es muy importante definitivamente cuando dios y el universo conspira para que se den cosas bonitas en todo empieza a fluir y eso es lo que ha ido pasando total gracias hermano totalmente claro tengo mucha gratitud porque me demostraste algo muy positivo en mi vida no para mí por la amistad que me has dado o sabes que cuando llega un país como este acá en los eeuu llega a miami uno comienza a mirar con quién a quién voy a encontrar con quién voy a hablar y resulta que aparece de la nada en un salón de acá donde vivimos en el edificio entre costal acá en Sony Ice aparece Juan Pablo Ollano y yo a ese es el actor madre mía guau Paco y de una el hombre copió ahora somos parceros con Kiko Ávila con toda la gente del método diamante con Renan Durquillés con Urbis con toda la gente con Ingrid toda la gente del método diamante y haberme presentado a tu familia a Cata a tus fantásticos y maravillosos hijos por acá anda por acá anda se están escondiendo porque están en hora de de acostarse Viole ven saluda a Viole no le da pena saludarle mire está está cobijada ya está que se cobijan ya también ya se va a la mitad no la niña linda Viole niña hermosa ¿cómo estás? está viendo por acá bien y tú súper siempre viendo tus videos viendo esa amistad tan bella que tiene no solamente con tu papi sino con tu mamá que parecen hermanitas porque siempre las veo compartiendo cosas muy lindas con tu mami Viole sí somos no ella es mi hermana mayor ah ¿cómo te parece? usted no es el papá usted no es el hermano mayor usted es el papi el papi de la calle ¿es el hermano mayor también o no? parezco el hermano mayor sí también pero es pinturado ella está traumatizada por mi pelo blanco eso Violeta cuando viste a tu papá con ese nuevo tinte ¿qué pensaste? no yo me quedé en shock pero me pareció demasiado o sea me pareció demasiado bonito pero yo me quedé en shock porque el cambio fue radical sí pero dicen a ver hicimos una encuesta y aprobación absoluta pegó pegó vamos a ver cuánto tiempo lo aguanto gatito es que de pronto empieza a caer y uno lo sabe yo lo intenté yo lo intenté y no lo logré el tinte no pegó no pegó Juanpa ¿cómo llegas a este maravilloso mundo de la televisión? ¿cómo lográs? ¿era tu sueño cuando estabas pelado cuando estabas en el colegio ser actor ser modelo? ¿cuál era tu sueño loco? no mira que yo creo que hago parte de una generación en la que uno no como que no estaba muy enfocado en eso uno simplemente como que vivía como niño pero siempre hay cosas que van apareciendo en medio de en medio de de lo que eres como persona siempre fue un niño sí tímido siempre fui muy tímido siempre fui como muy observador pero muy histriónico ya y muy y me gustaba mucho hablar y creo que te has dado cuenta que me gusta la conversación me gusta interactuar con las personas y creo que por ahí va la cosa cuando llegué a la adolescencia mi inclinación artística se fue por el lado del rock por el lado de las bandas y cuando estaba como en primero de bachillerato tuve mi primera banda de rock y y ahí como que comenzó ese gusto por por lo escénico por la parte del entretenimiento por mucho tiempo tuve bandas hasta casi que el año 2000 algo perdón 2000 bueno ya punquero 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 metalero metalero rockero punquero de todo de todo de todo de todo de todo si tuve banda de metal de black metal de punk de hardcore entonces eso tuve una vida permanente en medio del rock y sigo teniéndola la el tema de la actuación aparece luego de que por cosas de la vida yo esto he contado esta historia mil veces pues mi esposa ahora mi esposa en ese momento mi novia fue la que me metió en el mundo del modelaje pero siempre sentí que el modelaje como que me pedía algo más como que sentía que no era por ahí como que ah sí bien era de sacar dinero de ganar plata pero pero quería algo más y haciendo una vez un comercial me di cuenta que la actuación era algo que me gustaba y cuando incursé en el mundo de la actuación fue porque me empecé a preparar y hacer las cosas bien y aquí estoy ya llevo 21 años actuando 21 años actuando y este es el producto y este es el producto de mi último de uno de mis últimos proyectos esto fue por eso para una película la película que se viene la película que llamamos Medecoin Medecoin por aquí está Andrés el escritor andaba por aquí ahorita estaba saludando vale Juan de deporte cero de deporte o sí soy deportista desde que tengo memoria gato no digo yo basquetbol o voleibol soy de deportes atípicos imagínate de pequeño de pequeño fui nadador nadé mucho fui selección desde el colegio selección Antioquia de natación infantil luego empecé a jugar water polo jugué water polo llegué a ser selección Antioquia juvenil water polo y también de ahí me pasé a jugar rugby y fundé el primer equipo de rugby de colegio en Medellín en el colegio San José de la Salle con varios compañeros fuimos fundadores de eso y jugué rugby hasta la universidad hasta que ya me cansé y de ahí dedicado a hacer deporte yo hago deporte todos los días de mi vida si yo no hago deporte yo me enloquezco no puedo parar de hacer deporte sí yo he visto eso siempre corre siempre estás en el gym siempre estás estudiando tu físico me gusta ver fútbol por ejemplo me gusta ver fútbol pero soy perverso para el fútbol nunca fui bueno para el fútbol o sea con las piernas que usadas le pegabas al balón sí sí petardo completamente era el mejor defensa eso el que llegaba caía pero vení pero entonces cómo hiciste si tu suegro tu familia si es fútbolera en especial tu suegro si no estoy mal mi suegro es muy fútbolero con mi suegro tenemos varias anécdotas del fútbol mi suegro es hincha el Medellín a muerte por ejemplo y el hombre no se pierde un partido o sea del Medellín y todos los partidos que tenga de hecho por ahí le puse televisión ahora que estuvo de visita acá en la casa con todos los canales de deportes y ese hombre no se paró del sofá eso se veía todos los partidos podía estar jugando Atlético Atlético Vereda no sé qué contra contra Pelotibuay Pelotibuay de Cotorito y se la estaban transmitiendo por Instagram ahí se lo está viendo es el tipo en fútbol pero yo amo a mi suegro pero hay una anécdota muy bonita con él es que cuando yo me fui a vivir a México un tiempo de regreso yo llegué justo el día que era la final del campeonato nacional en Colombia y ese día es la única vez que el Medellín quedó campeón y ese hombre fue a recibirme al aeropuerto y se perdió la final ah usted puede creer como me quiere mi suegro no eso es mucho amor se perdió la final para ir se perdió la final para irme a recibir el yerno que todo el mundo ama hasta el día me lo saca en cara todos los días pero bueno ¿qué vamos a hacer? no se queda con esa no se queda con esa Gatito bueno yo tengo entendido que no solamente eres deportista no solamente haces modelaje cuando te toca no solamente eres actor no solamente eres el presentador que te acaba de ganar un premio de altísimo nivel acá en los Estados Unidos a nivel latinoamericano sino que además eres publicista si yo estudié publicidad de profesión si de profesión estudié publicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana si de allá me gradué mi tesis fue sobre la fotografía digital junto con Cata ella estudiaba comunicación yo publicidad y nuestra tesis fue eso proponer la materia de fotografía digital para comunicación publicidad de diseño imagínate hace poquito que estaba entrando la fotografía digital pero venga entonces descartamos que Cata y Juan Pablo se unen por el mundo de la televisión no eso es mentira no 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 eso no es así la gente piensa eso pero no fue así desde la universidad imagínate ¿quién le coqueteó a quién ahí? yo fui yo yo trabajé en un bar ¿cuál que dice ella? la gente muy poca gente sabe que yo bueno yo trabajo como desde que tengo 15 años mi primer trabajo mi primer trabajo fue vendiendo ropa en un almacén que se llamaba Super Kids tenía yo 15 años y empecé a trabajar y de ahí pasé a hacer empacador en almacenes Excite Excite no sé no sé el nombre no era Super Lay en ese momento pero pasó a ser el éxito y de ahí pasé a trabajar como era grandecito pesaba como unos 90 kilos y jugaba rugby y me iba bien con los puños entonces pasé a trabajar de seguridad en bares en unos bares de rock en Medellín y manejaba la puerta y canaliaba de una vez la banda ajá y ahí calibrado oía rock and roll y estaba en el bar que me gustaba y yo era el que decía quién entraba y quién no entraba al bar esta entrevista la idea con esta entrevista es que la gente sepa que a los que estamos metidos en el mundo de la farándula en el mundo de lo público no siempre todo nos sonríe porque a veces piensa que nosotros somos los seres más exitosos del mundo nosotros también tenemos caídas claro caída fuerte que recuerde gato hay una cosa que quiero acotar a eso que tú dices que la gente cree que a uno lo parieron en un set de televisión o que a uno nació como bendecido y afortunado y que no hay una historia detrás de cada persona que ve bendecido afortunado y soy el que como es que el otro pedazo de la frase bendecido y soy el amo de mi vida pero vamos a acordar bien pero la gente no conoce esa parte y se olvida que nosotros somos seres humanos tal y como los que están del otro lado de la pantalla que pasamos por altibajos que estamos arriba estamos abajo que la fama nos llega pero la fama no siempre significa éxito permanente o dinero permanente o que no nos duela nada que seamos seres inertes a los que no nos afecta lo que pasa en nuestras vidas yo he pasado por muchos momentos o sea yo he tenido momentos en los que he tenido todo en los que tal vez no puedo decir que no lo he tenido nada siempre he tenido algo pero no quiero enfocarme en que en tal momento estuve súper mal no lo que quiero es que yo soy una persona como cualquier otra que está ahí que pasa por momentos muy difíciles pero que me he sabido sobreponer y he sabido mantenerme a flote porque he contado con personas muy valiosas que me han apoyado personas que han creído en mí personas que han estado conmigo en las verdes en las maduras en las escasas y en las abundantes pero siempre han estado ahí para mí mi mayor soporte siempre ha sido mi familia los que no me han soltado y me mantienen a flote y soy lo que soy hoy en día por ellos qué lindo eso qué lindo eso Juan cómo hace un hombre y una mujer reconocidos del mundo de la farándula donde hay entornos negativos donde hay situaciones complejas para tener una base tan sólida para sostener un hogar Cato yo creo que es que nuestra relación nunca ha estado fundamentada en haberla hecho un vehículo para ganar fama ni en haberla convertido en algo para generar contenido o en algo para generar algo en torno a la parándula o al entretenimiento nuestra relación siempre ha estado fundamentada en lo que debe estar fundamentada en la relación que es en el amor el respeto y la admiración eso somos Cata y yo o sea nosotros no nos juntamos para que la gente dijera ay se casaron estos dos famosos no nosotros nos conocemos desde que éramos Cata una punquetica una punquera roquerita de la bolivariana y yo otro punqueto estudiante de publicidad de la bolivariana trabajaba en un bar dos personas de familia clase media de Medellín que se enamoraron y empezó una historia de amor y fueron llegando cosas y fue llegando el mundo del entretenimiento porque los dos coincidimos en que éramos dos personas histriónicas de las que nos gustaba este mundo pero ya estando juntos ahí nunca hemos permeado nuestra relación hacia el entretenimiento nunca la hemos vuelto un objeto de entretenimiento somos lo que somos sin necesidad de estar apareciendo buscando nada para publicidad en nuestro medio del que vivimos o atendemos entonces creo que eso ha sido clave bueno antes te ha ido muy bien en el mundo de la televisión en el mundo del cine también como empresario eres exitoso pero eres una persona ruda de los que no se guarda nada de los que tiene que decir lo que no le gusta esto te ha traído inconvenientes alguna vez siempre toda la vida a la gente le gusta que le digan mentiras a la gente le gusta que todos se los suavicen ahorita lo estábamos hablando precisamente con unas personas en el dojo de karate de mi hijo hay un gran problema con las generaciones hoy en día es que si les hablas medio duro se frustran si les hablas de frente y con la verdad o problema entonces creo que yo soy la persona que por lo que te das cuenta no soy como muy tierno que digamos soy muy frentero pero si soy soy directo pero soy muy respetuoso si me entiendes hay una gran diferencia entre ser directo e irrespetuoso ser grosero no soy grosero pero si soy muy directo a veces suelo ser seco pero y tengo mucho humor negro entonces a veces la gente con el humor negro como que ay se choquea si me puede haber traído problemas pero al final la gente como que lo agradece y sabe que es una persona auténtica que no estoy con haces bajo la manga ni escondiendo nada sino que lo que soy soy y es lo que puedes esperar de mi siempre si me chocó algo te lo voy a decir si no me chocó bueno me lo disfruto a veces he aprendido en la vida que a veces hay que ser un poco más inteligente emocional y hay cosas que me debo reservar y que debo aguantarme pero definitivamente también creo en los hablazos y creo en la verdad puesta frente a ti porque si de alguna manera eso te va a lograr impactar y siento que te puede aportar algo en la vida no va a dejar de ser loca ¿para ti qué es la televisión? la televisión es un medio para ganar dinero realmente así lo ve la mayoría de la gente la televisión dejó de ser muchas veces y finalmente la televisión es eso ahora soy yo quien decide si utilizo eso como un medio para impactar personas de una manera positiva pero la televisión es eso vale perfecto la actuación la actuación se convirtió para mí en un vehículo para impactar personas ok y también un medio una forma de trabajo pero yo impacto personas a través de mi trabajo que es ser actor ¿qué piensas? pero también se convierte en un vehículo para mí para llevar el dinero a mi casa o sea yo finalmente tú y quien está acá y todos somos seres humanos que trabajamos para llevar pan a nuestro hogar para conseguir dinero para vivir para comer para tener nuestras cosas unos consiguen más que otros pero finalmente esos somos trabajadores ¿y qué piensas que en Colombia esos ídolos esas personas fantásticas que vimos a través de la pantalla durante mucho tiempo muchos llegan a su vejez y mueran ni Tibi ni Tábara en cero solamente con los recortes de prensa con las grabaciones viendo los videos de lo que algún día fueron pero económicamente en ruina lo hablábamos en una en una en una de las charlas del método diamante la fama sin dinero no sirve para nada cero la fama sin dinero no sirve para nada y el dinero sin propósito peor tampoco no sirve para nada creo que debe estar acompañado debe ser una mezcla de todo y creo que de eso que ha pasado con esas generaciones y lo que suele pasar es una falta de planificación una falta de educación en torno a una educación financiera una falta de entender hacia donde vas y también hay que hay parte culpa también de ellos por de ellos porque por estar pensando únicamente en su fama y en su y en su crecimiento propio no pensaron como gremio y creo que eso es lo que ha pasado en Colombia hay una falta de gremio perfecto por eso es que al haber esa falta de gremio tenemos perdemos tantas garantías como no lo han perdido el gremio del entretenimiento específicamente el gremio de los actores en otros países son personas que han trabajado toda la vida entregando su vida a la actuación a los proyectos y hoy en día no reciben un solo peso en regalías entonces eso es falta de planificación en México sí en México hay regalías hay una cantidad de cosas que tienen los actores por las obras que han hecho a través del tiempo eso es algo que es normal están utilizando tu imagen pero en Colombia por ejemplo eso no existe estamos hablando específicamente de esas generaciones que llegaron a ese punto y no reciben un peso porque finalmente listo o también porque pero ojo no hay que echarle la culpa únicamente a eso es culpa de uno por no tener una educación financiera por eso es tan importante hoy en día y lo que nosotros tanto hablamos es esa educación financiera esa planificación para uno no terminar en la ruina de acuerdo voy a hacer dos preguntas más de la televisión para que nos metamos de lleno en lo que es el empresario acá en los Estados Unidos cuando aparecieron los famosos realities y sacando el molde de Catalina Gómez decía que la televisión se había degenerado por la presencia de los realities ¿crees que salieron actores inventados o definitivamente no? quienes eran actores empezaron ahí lograron perdurar en el tiempo quienes no tenían la convicción por el oficio de la actuación salieron o sea el mismo gremio o el mismo ni siquiera el gremio ellos mismos se filtraron es que eso tú no puedes pretender que o eres o no eres entonces o eres disciplinado o no lo eres le metes como tiene que ser y eres profesional en tu oficio de actor o no no porque haya salido es igual como es que hacerse famoso es muy fácil es que famoso es cualquiera hoy en día y desde ese tiempo en ese momento eran los realities hoy en día son las redes sociales hoy en día son los los influencers o generadores de contenido digamos generadores de contenido es muy fácil hacerse famoso pero el reconocimiento el perdurar en el tiempo es otro tema que consigue esa punta de disciplina de hacer una carrera impecable de saber qué es lo que tú transmites a las personas no sencillamente montar pendejadas en una pantalla sea de televisión o sea de un celular no se trata de eso hay que ir más allá entonces yo creo que no es que los realities dañaron la televisión no es que las redes sociales dañaron la televisión no es quienes logran permearse en medio de esos medios y empezar a hacer cagadas de acuerdo de acuerdo sabes una cosa Juan Pablo esta arma es letal para ganar un premio con ello esta arma es letal dice el hombre desafío sobre fuego desafío sobre fuego loco que chimba hermano estoy feliz ha sido muy gratificante la verdad todavía como que digo wow si me lo creo porque uno tiene que creer lo que recibe pero es una es una alegría que tiene un sabor muy especial yo vi nacer el programa prácticamente lo parimos junto con Mariano Gugliota que todavía está en el programa y con toda la gente de History y de Nipur y ha sido un esfuerzo muy grande la forja en Latinoamérica ha ido ganando público y bueno pues no solamente ganamos no solamente gané yo como mejor presentador de programa de adaptación sino que también ganó el programa como mejor formato adaptado del extranjero a lengua latina entonces ha sido demasiado gratificante el premio además que los premios PRODU no son premios donde la gente vota donde puedes comprar votos como que ay listo venga vayan voten por mí y pagan robots aquí entre nosotros 85 mil hay gente que paga los votos por internet eso nadie lo sabe pero para que sepan nadie lo sabe pero hay gente que paga los votos no vayan a decir vayan a decir que hay gente que paga robots para que le voten no vayan a decir que nadie sepa pero estos premios son como vamos a decirlo de cierta forma como unos premios de academia porque es gente PRODU que es una es un portal que ha ido creciendo muy fuerte en la industria se encarga de escoger un jurado calificado para que voten en cada una de las categorías entonces es muy gratificante recibir ese premio yo estoy feliz la verdad totalmente pero para la gente que no sabe Juan Pablo hace parte del método y amante también y Juan Pablo ha decidido también acá en los Estados Unidos no solamente ser un exitoso presentador actor modelo con una familia fantástica sino también cambiar vidas impactar seres humanos impactar vidas porque historias bravas que conocemos acá Juan Pablo de gente que ha venido con cargos importantes en Colombia y en otros países México Venezuela que entran a los Estados Unidos y no es fácil y les toca unas situaciones complejas y se decidió a través del método y amante cambiar vidas Juan sí gato y te agradezco por haberme hecho parte de eso para mí fue maravilloso encontrar un medio para seguir impactando personas y cambiarle la vida a las personas era algo que yo me venía como preguntando todo el tiempo hay mucha gente que llega a este país y muchos llegan ilegales otros llegan legales con papeles incluso pero se dan cuenta uno que son personas que llegan y su mentalidad o su estructura o los miedos o las malas asesorías los llevan por el camino erróneo y ese sueño americano ese sueño americano no se convierte en un sueño sino una pesadilla americana y encontramos personas en depresión frustradas que no han encontrado un vehículo para poderse desarrollar profesionalmente para mejorar económicamente que viven al día a día viven siendo esas personas que no progresan y están cansadas y están agotadas que no han podido dar ese paso a decir vivo acá y no han podido desligarse no digo desligarse completamente sino entender que hay que hacer una vida que hay que estructurarse y que se puede crecer acá siendo inmigrante y a través del método diamante hemos encontrado ese medio para cambiar la vida a muchas personas porque eso es lo que estamos haciendo finalmente encontramos un vehículo para eso y yo me siento feliz de hacerlo cada día con los testimonios que recogemos con lo que nos dicen las personas que han llegado a nosotros eso me da mucha satisfacción demasiada satisfacción ver cómo podemos cambiarle yo tengo algo que aprendí hace mucho tiempo una vez iba llegando a un supermercado y se me acercó una señora me pidió una foto y yo claro tomamos la foto en esa época era con camarita no era con celular imagínense hace poquito claro tomamos la foto y nos tomamos la foto y cuando nos tomamos la foto ella se iba a ir y se vuelve y me dice mire le voy a decir una cosa y yo ¿qué me voy a decir señora? gracias había tenido un día de mierda había hasta pensado en quitarme la vida pero usted me sacó una sonrisa y como que me volvió el alma al cuerpo y me doy cuenta que que la vida vale la pena porque sonreí porque estuve un momentico alegre gracias eso para mí me paga todo y en medio de este proyecto que tenemos que se llama método diamante una persona se me acerca y me dice gracias oye me cambiaron la vida ey me siento que todo está cambiando para mí sentí que llegué donde es ya eso lo vale todo eso lo vale todo porque podemos estar salvando una vida en estos días me escribió una persona que me había escuchado decir algo en las redes sociales positivo tenía estaba en su vehículo con la pistola puesta acá acá en Miami con la pistola puesta para dispararse en ese momento abrió el canal de YouTube ya le apareció el gato Arce y escuchó una vaina que yo dije positiva y que dijo yo quiero seguir viviendo ya eso pagó todo hermano tenemos que cuidar lo que decimos por eso tenemos un método para todos ustedes pueden escribirme a mí pueden escribirle a Juan Pablo ya mismo los que están en los Estados Unidos y tienen permiso de trabajo escríbanos que van a ser parte del método diamante y no solamente lo vamos a cambiar porque van a entrar en un sistema educativo sino económico van a ganar billetes y que los envidiosos no salgan a decir que estamos montando como es que hay una pirámide que estamos de faraones estamos de faraones a mí me da risa qué pelotudo pirámides sin poner un peso no o sea no te vale absolutamente nada me da risa eso es lo que tiene que hacer uno con los envidiosos gaticos reírse dale bola dale bola y en algún momento y en algún momento si uno le puede cambiar su pensamiento bueno chévere bienvenido también claro bienvenido por último un abrazo bien para Kiko Ávila para Rinaldo para toda la gente que está conectada pero tengo una última pregunta si tus niños te dicen que quieren ser actores o la niña actriz ¿no hay lío? no hay lío pero siempre le voy a dejar como claro que esto tiene que ser casi como un hobby que te dé dinero y no puede ser tu único sostento en la vida es un definitivamente no puede ser así y si tú observas a las grandes estrellas las personas que han logrado hacer una fortuna que están en el medio del entretenimiento el entretenimiento se volvió un camino para crear una marca personal o para crear una serie de industrias alrededor que te dan un sostento pero no es el sostento el entretenimiento eso no puede ser lo que te sostiene es tu hobby estás ahí parchado relajado divirtiéndote así vas a hacer mejor las cosas estoy seguro y tienes alrededor una cantidad de empresas o proyectos que te sostienen y te dan esa tranquilidad para hacer lo que se te dé la gana en este mundo del entretenimiento que es tan complicado y por último porque uno tiene que siempre hacer la pregunta pendeja o sea pero es que programa de entretenimiento sin pregunta pendeja no es programa de entretenimiento gato no sirve no sirve si no hay pregunta pendeja no 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 te voy a hacer dos preguntas pendeja ¿cómo te visualizas como suegro? un bacán yo soy un bacán de suegro ¿cierto amor? por aquí anda acá está pasando ¿soy bacán o no? sí bien me aman me aman soy un gran suegro todos me aman tengo una colección de cuchillos súper bonita entonces yo voy como afilando se tiene que enfrentar primero al chino al chino no al hijo sino al de desafío sobre fuego para poder pasar la prueba la primera prueba ¿qué se cortó gatico? se tiene que enfrentar primero a tu compañero de desafío el hombre es el primero y la segunda pregunta pendeja ¿alguna vez cuando estabas modelando pantaloncillos alguien te tiró un billetico ahí o algo en la pasarela? me tiraron billetes me tiraron monedas me tiraron tapitas de aguardiente me tiraron picos me tiraron de todo me tiraron Juanpa que Dios te bendiga hermano un abrazo gatico se te quiere Dios te bendiga gracias por el ratito saludos a todos los seguidores del gato que se conectaron a mis seguidores también y nada nos estamos viendo en estos días volvemos a hacer otro live para que nos ríamos ¿no? totalmente con Juan Pablo Llano oiga oiga antes de que se vayan invitemos a la gente a manes hermano usted y yo no hablamos de un proyecto que tenemos juntos también el hombre encargado de las perillas no volvió a aparecer no 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 este viernes tenemos que grabar miren aquí entre nosotros no sé cuántos miles el manes está puesto ¿qué? 21 el 21 en Colombia 21 en Colombia en los podcast búsquenlo en los podcast se llama manes el podcast sí 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 vayan y véanlo para que escuchen a cuatro manes hablando popó no le vamos a aportar nada en la vida pero de pronto le salvamos la vida para que se lo digan viene aquí con Juan Pablo Llano le quiero contar a todos ustedes yo también fui modelo de pasarela modelo de pantaloncillos normalmente ustedes saben que yo soy S de cuerpo XL de bolsa un abrazo Juan Pablo que estés muy manes 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 nos vemos un abrazo Juan Pablo Llano un bacán señores gracias por haber estado aquí con nosotros en el show del gato no olviden el método diamante si quieres hacer parte estás en Estados Unidos tienes permiso de trabajo escríbele a Juan Pablo escríbeme a mí que vas a entrar vas a camellar con nosotros te vamos a conseguir el vehículo que necesitas nos vemos el próximo martes en el show del gato un abrazo para todos chao chau